¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al gruco! ¡Uccidete que maldetti bastardi! ¡Están ricaricando, chicos! ¡Gracias! ¡Bomba lanzada! ¡Gracias! 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 ¡El enemigo! ¡Gracias! ¡A l'attacho! ¡Tenici! ¡Gracias! ¡Evince en divino! ¡Evince en divino! ¡Evince en divino! ¡Suscríbete al gruco! ¡Suscríbete al gruco! ¡Suscríbete al gruco! ¡Suscríbete! 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 El enemigo ha el sopravvento, torna a combattere! Cementar en este entreprises! ¡Calmarramos con estos sectores! ¡Oran y con bien! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Moverse! ¡Ricarico! ¡Attacate! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Lachladen! ¡Bitte a te! ¡Gracias! ¡Muoverci! ¡Presa a que el bastardo! ¡No lo vete visto! ¡Aví de trinchea! ¡Attacate! ¡No lo vete visto! ¡Aví de trinchea! ¡No lo vete visto! ¡Aví de trinchea! ¡No lo vete visto! ¡No lo vete visto! ¡No lo vete visto! ¡No! 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 ¡Ce la tenemos, chicos! ¡Attacate! ¡Indiodateli en esa posición, chicos! ¡Están ricaricando, chicos! ¡Están ricaricando! ¡Volvete! ¡Va! ¡Va! ¡Attacate! ¡Va! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Va! ¡Aaah! 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 ¡Ja, no, Ricardo! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Los detalle están arreglando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para la rueda! ¡Felicidades! ¡La granada! ¡Para la rueda! ¡Felicidades! ¡Para la rueda! ¡Para la rueda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!